Música ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal Esta edición es la segunda dedicada a la novela de la gitanilla de Miguel de Cervantes En la anterior nos quedábamos en el punto en que un gitano viejo le expone a Andrés Caballero o Juan de Cárcamo La forma de vida y moral de los gitanos, cuáles son sus reglas, etc. Que el joven enamorado asume de forma total Vamos a continuar entonces con la acción de esta novela ¡Comenzamos! Por su parte y después de la larga plática del gitano viejo Preciosa viene a decirle a Andrés que espera que sus intenciones no sean como las del cazador Que en alcanzando la liebre que sigue La coge y la deja por correr tras otra que le huye Además de otros argumentos relacionados con la honra y la honestidad de Preciosa Andrés está de acuerdo con todo lo que la joven le expone El gitano viejo le hace entender a Andrés que debe aprender a robar Cosa, en definitiva, común entre los gitanos Puesto que ese es su principal modo de vida Tal y como se dice al principio de la novela Parece que los gitanos, gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones Nacen de padres ladrones Críanse con ladrones Estudian para ladrones Y finalmente Salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo El gitano viejo además le hace ver los peligros a que están sometidos a raíz de esta forma de vida Como debe pasar un tiempo antes de que realice sus primeros robos Andrés compensa ese periodo a los gitanos con 200 escudos de oro A raíz de algunos hurtos que efectúan los gitanos en una zona cerca de Toledo Andrés llega a compensar a los perjudicados por esos hurtos De lo cual los gitanos, tal y como dice el texto Se desesperaban, diciéndole que era contravenir a sus estatutos y ordenanzas Que prohibían la entrada a la caridad en sus pechos Y esto da lugar a que Andrés Caballero decida ejercer el robo en soledad No en colaboración con ningún miembro de la comunidad gitana Pasado un tiempo los gitanos abandonan Castilla y se adentran en Extremadura Y es durante esta estancia cuando aparece en escena un caminante aparentemente extraviado Y que se identifica como Clemente Este caminante es atacado por los perros de los gitanos Al llegar a la duara Y cuando una de las gitanas lo está curando Andrés se da cuenta de que Clemente no deja de mirar a Preciosa con mucha fijación Y ella a él Aunque el caminante no aporta ningún dato sobre su verdadera identidad Tan solo se refiere a su oficio Que era de morinero Justo que iba vestido de lienzo blanco Preciosa se da cuenta de que se trata del joven paje Que le regalaba poesías para que las cantara Y así se lo hace saber a Andrés Este hecho provoca celos en Juan de Cárcamo En Andrés Caballero Quien se expresa diciendo ¿Cómo se va descubriendo que te quieres preciar de tener más de un rendido? Y si esto es así Acábame a mí primero y luego matarás a este otro Y no quieras sacrificarnos juntos en las aras de tu engaño Por no decir de tu belleza No obstante Preciosa intenta hacerle ver que no hay motivos para que Andrés tenga esos sentimientos Pero él sigue con esa idea fija No podía creer sino que aquel paje había venido allí atraído de la hermosura de Preciosa Al día siguiente Andrés habla con el caminante herido Le pregunta por su identidad y su rumbo Pero la contestación que le da el caminante No convence en absoluto a Andrés Insiste el joven enamorado Y finalmente el caminante confiesa que efectivamente es el poeta Al que había identificado Preciosa Pero que su objetivo no era ir en busca de Preciosa Sino que está huyendo de la justicia Por haber participado en la muerte de un hombre A raíz de un lance con la espada Y que su intención es ir a Sevilla Y de allí a Génova en Italia Salen de Extremadura Se adentran en La Mancha Y después en Murcia En determinado momento Preciosa le manifiesta a Andrés Que ella conoce al joven caminante Desde el primer instante En que lo vio llegar Y que se acordaba de los versos Que escribía en Madrid Para que ella los cantara Y que no le había dicho que lo conocía Porque ella temía que él Clemente, el caminante Tuviera intenciones de conquistarla Y cuando supe tu desgracia Me pesó en el alma Y se aseguró mi pecho Que estaba sobresaltado Pensando que como habían don Juanes en el mundo Y que se mudaban en Andreses Así podía haber don Sanchos Que se mudasen en otros nombres Preciosa además le manifiesta a Clemente Que ella sabe que Andrés Ya le había declarado a Clemente Sus intenciones En cuanto a su integración En el grupo de los gitanos Y sus intereses con respecto al matrimonio futuro Con Preciosa Además Preciosa le expone Que gracias a ella Puesto que ya lo conocía de antes Él, Clemente Ha sido aceptado En la pequeña comunidad de gitanos Y que Este buen deseo Quiero que me pagues En que no haces a Andrés La bajeza de su intento Ni le pintes cuán mal Le está perseverar en este estado Que puesto que yo imagino Que debajo de los candados De mi voluntad está la suya Todavía me pesaría Deberle dar muestras Por mínimas que fuesen De algún arrepentimiento Clemente le contesta A Preciosa Que él ya está Al tanto de todo Que sabe De los amores Entre ellos dos Entre Juan de Cárcamo Andrés Caballero Y ella Preciosa Y que desea Que en definitiva De ese amor Entre ellos dos Salgan frutos Tras estas aclaraciones Ambos finalmente Se saben amigos Y lo celebran Andrés y Clemente Eran camaradas Y grandes amigos Asegurándolo todo La buena intención De Clemente Y el recato Y prudencia De Preciosa Que jamás dio ocasión A que Andrés Tuviese de ella Celos Tras lo cual Los tres Se ponen A recitar versos Al llegar a Murcia Se alojan En un mesón De una viuda rica Cuya hija Juana Carducha Se enamora Perdidamente De Andrés Le declara Su amor Y le propone Matrimonio Pero Andrés La rechaza Con la intención De retenerlo De malas formas Elabora Un engaño Juana Carducha Elabora Un engaño Que consiste En que Deposita En el equipaje De Andrés Unas joyas Suyas Para que lo acusen De robo Una vez Avisada A la justicia Los gitanos Son retenidos Por el alcalde Y los alguaciles Que encuentran Las joyas En el equipaje De Andrés Un soldado Sobrino del alcalde Da una bofetada A Andrés Y este En respuesta Lo mata De un espadazo Andrés Es tomado preso Y encadenado Preciosa Acompaña a Andrés Ya preso A la entrada de Murcia Y el pueblo Sale a verlos Pero la gente También se fija En la belleza De Preciosa Lo cual llega A oídos De la corregidora Es decir La esposa Del corregidor Que pide a su marido Que Preciosa No entre En la cárcel Y en cambio Vaya a su casa Para que ella La vea La corregidora Le pregunta A la gitanilla Por su edad Preciosa Se la dice Y la corregidora Comenta Que esa edad Tendría su hija Que le desapareció Raptada Hacía en ese momento 15 años En medio De esta escena Llega el corregidor Y Preciosa Le suplica Arrojándose a sus pies Que no ejecute Andrés Entre tanto La gitana vieja Desaparece De la escena Y vuelve Con un cofre Con joyas De niña Y con un documento Escrito En el que se declara El día Que raptó A la niña Su nombre Y el nombre De los padres Que resultan ser El corregidor Y la corregidora La niña Es efectivamente Preciosa Que fue raptada Hacía 15 años Por la gitana En una De sus visitas A Murcia El corregidor Decide mantener Temporalmente En secreto Estos hechos Y perdona A la gitana Vieja El agravio cometido Puesto que Lo había Compensado Devolviéndole A su hija Y que solo Le disgustaba El hecho De que se hubiera Desposado Con un gitano Ladrón Y homicida Según el propio Corregidor Inmediatamente La gitana Vieja Le declara Que ni es gitano Ni ladrón Sino solo Matador De quien le quitó La honra Sorprendido Ante esto El corregidor La gitana Le cuenta Que Andrés Caballero Es hijo De Francisco De Cárcamo Caballero Del hábito De Santiago Y que se llama En realidad Juan De Cárcamo La gitana Además Le cuenta El acuerdo Entre Andrés Caballero Y Preciosa En cuanto a Pasar dos años Entre los gitanos Y antes De su casamiento En caso De que finalmente Se decidiera La boda La gitana Vieja Declara Por tanto La honestidad Tanto de Preciosa Como de Juan De Cárcamo O Andrés Caballero El corregidor Y su esposa Acuerdan Darle por esposo A Juan De Cárcamo A Preciosa Y sacar Al joven De la cárcel El corregidor Va a ver A Cárcamo A la cárcel Y se asegura De que Pretende A Preciosa Como esposa Después de estar seguro Le declara A Cárcamo Que esa misma noche Se desposará Con Preciosa En su casa Y que al día siguiente A mediodía Morirá Ajusticiado Llevan A Cárcamo A casa Del corregidor Para el matrimonio Llega Un sacerdote Para confesar A Cárcamo Pero el joven Le pide Al sacerdote Que lo case Primero Y luego Que lo confiese Doña Guiomar Es decir La corregidora Le advierte A su marido El corregidor Que modere Los sustos Que a don Juan Daba Porque El joven Podría perder La vida Con ellos Lo cual Le parece bien Al corregidor Finalmente El corregidor Le declara A Cárcamo Que le entrega A su hija Por esposa Y el verdadero Nombre De la muchacha La gitanilla Doña Constanza De Meneses Hija única Del corregidor Inmediatamente Doña Guiomar Le declara Al joven Cárcamo La historia De su hija Doña Constanza O preciosa Por tanto El secreto Queda aclarado En esta escena Cárcamo Queda en libertad Y el tío Del joven Al que Había muerto Cárcamo Recibe Dos mil Ducados Para que Retirase La querella Y perdonase A don Juan La novela Termina Con dos Referencias La llegada Al cabo De unos días Del padre De Juan De Cárcamo A la boda Entre el joven Y la gitanilla Y el levantamiento De la pena A la mesonera Juana Carducha Que se había Enamorado Perdidamente De Andrés Caballero O Juan De Cárcamo Puesto que La alegría Del hallazgo De los desposados Enterró La venganza Y resucitó La clemencia Y esto es todo En mi página web se puede acceder a video exposiciones y video tutoriales más específicos Sobre diversos aspectos y asuntos relacionados con la lengua y la literatura De eso, de bachillerato y de ciclos formativos Muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!